10 razones para vivir mejor y poner a trabajar a Colombia Para lograr que todos los colombianos tengan trabajo y mejores ingresos 1. Porque Juan Manuel creará mínimo 2.400.000 nuevos trabajos Pondremos a marchar la economía y sacar a 7 millones de colombianos de la pobreza 2. Porque Juan Manuel trabajará para garantizar las prestaciones de ley A quienes están en la informalidad hoy 3. Porque Juan Manuel luchará por la equidad y la oportunidad de trabajo de las mujeres Los jóvenes, las personas mayores y los grupos étnicos Ahora tenemos una oportunidad única, única Para mejorar las vidas de todos los colombianos, especialmente los más necesitados 4. Porque Juan Manuel promoverá el acceso de todos a la educación de calidad Para que los jóvenes estudien y no trabajen Trabajando juntos podemos alcanzar el bienestar que nuestros padres siempre desearon para sus hijos 5. Porque Juan Manuel trabajará para que en 10 años por lo menos 4 millones de niños y jóvenes Lean, hablen y escriban el idioma inglés Y seguiremos trabajando para que la educación sea aún mejor 6. Porque Juan Manuel como mínimo duplicará los grupos de educación para el trabajo que ofrece el SENA Para tener un país capacitado, digno y con más trabajo 7. Porque Juan Manuel apoya y cree en los educadores emprendedores de Colombia Tenemos una oportunidad única para generar más y mejor empleo 8. Porque Juan Manuel trabajará para hacer realidad el derecho a una vivienda digna con menos trámites Y seguiremos trabajando para que más colombianos tengan vivienda 9. Porque Juan Manuel dará acceso a vivienda subsidiada a jóvenes, madres cabeza de familia, adultos mayores, personas con discapacidad y población vulnerable 10. Porque Juan Manuel construirá viviendas dignas para que las familias que aún no pueden comprarlas las tomen en arriendo con opción de compra ¡Unidos vamos para adelante! ¡Unidos vamos para ganar! ¡Unidos como debe ser!